Hola, soy Caesar y estoy probando mi nueva capturadora de vídeo y el primer juego que voy a probar. Ese es el Prototype 2. Aquí estoy jugándolo. Esto no sé todavía cómo hacerle para grabar mi voz al tiro, para hacerlo en live. No creo que se pueda por lo que he estado averiguando, pero si alguien sabe que me lo diga. Aquí no me acordaba bien cómo jugar, no veía bien los números, las cosas de la pantalla porque lo está viendo desde el PC. Todavía no veo bien cómo va y creo que esto está con unas líneas al lado. Es la primera vez, para la segunda creo que lo voy a tener sin líneas al lado, lo más probable. Bueno, aquí está dando una vueltita. Esto lo voy a poner como random review. Y bueno, eso es. Estoy mostrándoles. Aquí quería llegar al punto más alto. Más que nada era para probar cómo se veía todo y esto. A ver si... Ah, aquí quería poner el mapa. El mapa. El mapa quería ver yo, pero no recuerdo cómo era. Soy un puto genio, un puto genio. Me tengo que olvidar. Mis canciones son la raja, por si acaso. Y bueno, esta capturadora se llama la Dazzle DVD Recupert HD. Esta es la DNA. Voy a dar un primero de este video de haber subido el unboxing. Esta capturadora me salió 32.989 pesos chilenos. Es... Las dos únicas que venden en Chile es la que tengo yo y una que es premium, una cuestión así. Y sale sesenta y tantos mil pesos chilenos. Y... Por lo menos graba. Eso es lo que vale. Que graba. Y va fluido en todo caso. No sé cómo ponerlo en HD. Tengo la caja con los cables. Es un tanto enredado. Pero... De ahí va... Va... Va bien. Ok. Este video dura como 11 o 12 minutos. Voy a estar comentándole este ratito. Uy, no me doy cuenta. Había un helicóptero al lado. Lo que se ha tomado. Es una pena. Aquí me estoy acercando al edificio más alto que hay. Para mostrarle el paisaje entre la nubosidad. Que... Bueno, ahí... Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. En la cumbia de este juego lo recomiendo 100%. Lo único malo es que la historia es corta. Yo me la hice al tiro toda. Me la habré pasado en un día. Pero... Me la pasé en un día haciendo las misiones secundarias y las primarias. Es súper corto. Pero es buenísimo. Buenísimo. Muy bueno. Eh... Déjenme en la descripción si quieren que le haga la guía del... Del prototipe 1 y después posteriormente la del 2. Por si lo quieran. Es buenísimo. Eh... En la ranja, sí. Uy, aquí me están sacando la chucha. Ahí traté... Ahí lo... Me la absorbí para después... Convertirme en ello y pasar violento a la gente. Porque soy un... Soy tu amante. Van un tijito. Ahí me cambié. Atrás son como... El 1, los panales son... No, las colmenas se llaman, creo. Esas guas son más difíciles que... Creo de tu hermana. Ja, ja. No, pero eso es fácil. Ja, ja. No, pero el 1 lo encuentro más difícil. Creo que es más largo. Solo creo, creo. Esas cosas verdes... Me detectan a los... A los que están infectados. Y como soy infectado, me detecta. Aquí está intentando buscar arma y no... No había una puta arma. Aquí... ¿Qué quería hacer yo? Ah, sí. Aquí lo agarro... Y lo consumo. Aquí estoy intentando ver cómo disparar, acostumbrarme al juego. Casi tiempo que no lo jugaba. Y... Ah, sí. En el 1, es un solo mapa. Y... Y... Qué peen con un solo mapa, po. Aquí hay tres mapas. En que aparece el del 1... Y dos ciudades nuevas. Una está... Sin nada de infección. Solo unos pocos como andan con gripe. En la otra hay un poco de infección. Y en la tercera, que es la que estoy yo... En la principal del 1... Está la caga. Ahí... Está... Descontrol... En todos lados. Aquí quería apretar square. Porque... Apretar square es la máxima. Ah, verdad. A ver, quería tomar el helicóptero. Y después me pasa un fail. Un fail, fail, fail. Pero no fail. Y... Más que nada, es eso el video. Descontrol... Tu mirada me tiene en descontrol. Dale, dale, disco. Esas torretas culiadas al trailer de pesar. Ah, cuando te están apuntando y suena a ti, 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 ti. Voy a poner el escudo justo antes y les devuelvo la... Los misiles. Y los cago. Ah, por el helicóptero. El delante no me pude subir porque no... No veía bien el botón. Así que no le di. Se demora un poquito en despegar y después me los cargo nomás. Después se van a tomar por culo. Se convierte en una... Que soy una bestia al volante. En la barra superior... Izquierda sale la vida del helicóptero. Abajo lo... La experiencia... Que voy... ¡Mi banda! Ah, eso se me ha olvidado hacer... Ah, la barra tal vez. Que voy a tratar de subir la experiencia... A tope. A tope. Pa' tener... Miles de cosas. Y... Aquí quería... Cambiarme de ciudad. Pero no veía. Y el modo me trolea... No me trolea. Lo malo. Voy a... Me quedan... Me quedan... Como... 7, 8, 9... 12. Me quedan 5 minutos de video. No sé de qué más hablar. Estos serían los últimos videitos que me están quedando. Este y otro más serían los últimos. No sé si dejaré un tercero preparado. Depende de cómo esté esta semana antes de irme. Ahí veo lo que subo. Porque ya con esto es más motivante subir videos. Mucho más motivante. Porque... Es bacán subir juegos de consola. Es entretenido. Aquí me... Me pasa el feo. Aquí el mapa me trolea porque no me... No me lo pesca. No me lo pesca. No me lo pesca. Me sigue ahí mismo. Y aquí... Y ahora... Lo vuelvo a poner en el mapa. Lo pongo más cerca. Y después se me cae el helicóptero. ¿Por qué? Porque los putos... Me atacan. Los de la Black... Blacklist... No... Blackwash... No me acuerdo. Y... A la pena. Empiezo a entrar al mar. Ahí. Está saliendo del espacio aéreo. De la Blackwash... Blacklist... Una cuestión de así. Vuelve. Y PUM. Me mata. Y era. Era. Era, era, era. Esto... Ahí. Ah, les voy a decir qué juegos tengo. Para que decidan... Cuál puedo hacer. Tengo Gears of War 2. PES 2012. Batman Arkham City. Epic Mickey. The Power of Two. Ya se lo juego con mi hermana. Rototype 1. Assassin Creed 3. Far Cry 3. FIFA 13. Call of Duty Black Ops 2. Castlevania Log of Shadow. Pero no está completo. Aquí... Aquí me van a matar. Aquí me van a matar. Al... 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 Al White Interlubus. Espacio arro restringido. A tomar por culooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. Halo guapato. Uy. Que cae... Uff. Ay te tiraba... Pero... Aquí yo pensé que... Me iban a tirar pa otro lado. Jum. Tengo... Ehhh... Ehhh... Juego de Michael Jackson para bailar. Por si me quieren ver bailar. A Grand Theft Auto. Cuatro Yo lo hago con trucos Porque es más entretenido Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Puedo hacer las batallas Que ustedes quieran Me dicen el personaje Quien quiere que ocupe yo Contra el que quiere Que ataque Sleeping Dog No lo tengo en pleto Porque es falso Y en pleto 2013 Y el que están viendo ahora Que es Prototype 2 Tengo el Assassin's Creed Revelaciones Uy, se me está acabando el video Escape 3 Que puedo hacer una guía completa Si quieren Juice Dance Grandes éxitos tengo también Para bailar un ratito Y cuál más Cuál más Ah, antes de que se acabe el video Black Eyed Peas The Experience También para bailar Y el último que sería No, Portal 2 Porque ya me aburra Y bueno Con esto se estaría acabando el video Me pueden decir algún juego Si quieren que me lo descarguen Yo me lo descargo Comenten like favorito Suscribanse Compartan mis videos Y por sobre todas las cosas Comenten Que siempre es bueno Y bueno Eso vendría siendo Nomás Ojalá es que le haya gustado Este primer video Con la Capturadora Y eso sería Ay, que Me Ah, se me estaba Uy, no me di cuenta Me estaba acabando el helicóptero Y bueno Eso sería Aquí quería bajar Jeje No me resultaba Y me suelto Y un abrazo Compartan mis videos Y chao Con chotumare Una mentira Jeje Ahora sí Un abrazo Compartan mis videos Y chao Con chotumare Chao 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 Chao